De David Ramírez Está muy lejos esa secuencia No veo nada, no veo absolutamente nada A Leguizamón ¡Leguizamón! ¡Lazo de Leguizamón! En gimnasia de Concepción del Uruguay Muy buena la que hace Leguizamón Picando la pelota Ya se había arrojado hacia su derecha Incluyendo Torrico que la pelota iba hacia ese lugar Cabeza levantada Ya cuando estaba inclinado bastante hacia la derecha Ahí pica la pelota Por el centro, haciendo la bicicleta Y tocó por el medio que hizo Ortiz Vino la pelota para esta media vuelta ¡Gol! 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 ¡Leguizamón! Este es Ortiz Como se le escapa la pelota Y muy atento Muy vivo Taido Castillo Combina con Olmedo Y también lo ve a Rojas Para meter... No miró el arco Fijate vos como... Ya intuyó donde estaba Sabía donde estaba parado Donde estaba ubicado Una media vuelta realmente espectacular Sorpresa Imagino que... Después de terremate al palo ¡Gol! ¡No! ¡Gol! 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 Salinas Técnicamente gol en contra En un segundo tiempo que veíamos a Hugo de Cruz Que era... Más incisivo Más agresivo Una pelota que vino de manera frontal Cuando quiere reaccionar ya es tarde Calambola como decía Martín Pedazo También este sin mirar el arco Pero lo tienen entre ceja y ceja Por más que no poseen la vista... Carranza lo define Carranza lo define Carranza Penal 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 La amarilla por el aire Penal Para Dodo de Cruz de Mendoza Es tarjeta amarilla nada más Salvo que estuviera cruzando Un defensor De Arsenal Si no era ocasión manifiesta de gol ¿No? A ver Este... Es roja la habilitación para Carranza Gambeta hacia afuera Falta clara Hasta mirá Hasta por falta violenta se puede... Carranza ¡Gol! ¡Gol! ¡Lego de Cruz! ¡Turco! Lo grita Sanz Lo grita el Tomba Lo grita Mendoza Porque llega Carranza esa pelota Hay invasión de zona de un jugador De Bodo de Cruz Debe ejecutarse nuevamente el penal Pero De esto los árbitros no se percatan Y digo Muy buena definición De Carranza A mí me lo hicieron en el penal Yo lo pateo, hijo Yo quiero hacer mi gol Ahí está Carranza Para liquidar el partido ¡No! ¡Bל summular! ¡No! ¡No!